Una jornada llena de unión familiar se vivió en Loma Verde la semana anterior. Los despistados culminaron con éxito la cuarta edición del torneo de Jupitas. La jornada tuvo duelos amistosos y también partido de mujeres. Todo sirvió como antesala a la gran final. El penúltimo juego de la noche fue entre los Correcaminos y las Torres Enanas. Dicho duelo le otorgó el tercer lugar a los Correcaminos. Bien, gracias a Dios y a mi hijo que me dieron la opción de jugar con él. En la primera edición fuimos campeones, yo y Ronald Rodríguez. En la primera edición fuimos campeones nosotros. Bueno, vuelven a tomar convivencia, que creo que es lo importante. Sí, gracias a Dios se pudo, la nueva junta directiva, pudimos lograr organizar este campeonato nuevamente. Ojalá no se pierda las directivas que estén en este equipo. Ojalá sigan, porque es muy bonito el campeonato de Jupas. Se oye mucho hablar en la calle, a uno le preguntan, y de todo. Y entonces se ve que tiene buena audiencia este campeonato de Jupas. Para la gran final se desarrolló el duelo entre los celulares y los discípulos de Moisés, en medio de una fiesta que se vivió en las graderías. Al final, tras un cerrado encuentro, los discípulos se proclamaron campeones tras vencer 2-0 a los celulares, que no sonaron muy bien en la final. Sí, exactamente, ese era el propósito de esta tan bonita actividad, porque aquí lo que se hace es compartir con la familia, enseñarle valores a los niños que se han perdido, y además de eso, los compañeros que son demasiado bien, o sea, buenos en el aspecto de lo que es compañerismo. Ese es el fin de esto, no es ganar, no es los premios que hay, sino el colaborar y compartir. Bueno, primero que nada, dale gracias a Dios por la oportunidad de tenernos acá. Sí, este grupo en realidad, Noel, usted se da cuenta que es un grupo muy unido. Felicitar a toda la organización del grupo. En sí, como equipo de los despistados, nosotros intentamos siempre sembrar una semillita, y usted ve ahí donde va, ven a nuestros hijos, ven a nuestros amigos cercanos, integrándose a un grupo que siempre hemos ido para bien. Esta cuarta edición, como lo dice usted, fue dedicada a un compañero que tenía padecimientos en el corazón, y gracias a Dios y a las oraciones puestas en nuestros ruegos, él estaba presente hoy acá y se le hizo un dedicado muy merecido. Felicitar también a Flaco y a Hans, pienso que son merecedores de esa copa. Sí, gracias a Dios que, bueno, terminamos hoy un torneo más de las famosas rupas de los despistados. Es bonito ser parte de ellos, estar con ellos hoy, el homenaje, el dedicado al compañero que pasó por una época, un tiempo muy complicado, con una operación de corazón. Todas esas cosas nos hacen como estar muy unidos, es un grupo muy unido, muy motivados con esto, y esto nos ayuda a tratar de llevar esto a otros lugares, ¿verdad? Que esto sea, ojalá, proyectado a otra gente, y que la gente que lo vea, gracias a ustedes que están grabando esto y transmitiendo esto, y se lo pueden transmitir a otra gente, eso nos ayuda a que esto pueda trascender este torneadito pequeñito que hacemos aquí nosotros, y en el futuro va a serlo en el Cantón, tal vez. Ay, bien, cansado, claro, es muy bonito, de verdad que yo esto lo veo como un testimonio, lo bonito que se ve de las familias por acá, y ustedes, cómo compartimos los niños, las señores, gente particular a nuestro equipo, y no, me siento feliz en realidad, y uno sea como sea, aunque sea algo muy amistoso, pero uno siempre lo hace por competir, y por dicha tuvimos el campeonato de rupas. Creo que es una gran iniciativa, un gran ejemplo también para la comunidad en general, no solo de Pérez y Celedón, sino también a nivel nacional. Excelente, son costumbres que se han dejado, digo yo, y son cosas muy rústicas, muy originales, y yo creo que esto lo pueden practicar en cualquier parte, una muy buena forma de incentivar a las personas que también están con uno en nuestras casas, y que siempre andan con uno, entonces aquí venimos y disfrutamos todo. En la organización afirman estar muy satisfechos con el resultado de este campeonato, y el crecimiento que tuvo a lo largo de las jornadas. Nos sentimos muy orgullosos de ser un equipo que logra integrar a muchas familias, y sobre todo trascender en el cantón, de promover un deporte que en el pasado fue muy... en todas las comunidades se daba esto, y entonces queremos rescatarlo para ver si las comunidades realmente vuelven a jugar actividades que son muy sanas, y sobre todo permitir que los despistados a nivel de comunidades también sigan proyectándose, eso es muy importante, ojalá que las Olimpiadas Distritales también lo puedan acoger. Durante la velada hubo karaoke y venta de comidas.